Pregunta número 1. Si Willy fuera una taza en vez de un postre, ¿cómo luciría? ¡Yahee! ¡Hola a todos! Me desperté esta mañana y me di cuenta de que me habían convertido en una taza. Pero aún me veo muy lindo, ¿verdad? Willy es bastante modesto, aunque un poquito vanidoso también. ¡Ah! Pero debo admitir que es algo extraño. Me siento incompleto sin mi colita de crema. ¡Ah! Bueno, esto de verdad es extraño. ¿Cómo la gravedad funciona en las tazas? Me siento extremadamente incompleto sin mi cuello. Pregunta número 2. ¿Por qué algunos personajes no tienen cuello? ¿Cómo comen? ¿Cómo hacen la digestión? ¿Y cómo...? ¡Es un dibujo animado, amistad! ¡Usa tu imaginación! Ok. ¡Oh! Pero si cambié de aspecto. ¡Tal vez todos lucen diferentes también! ¡Me da mucha curiosidad el descubrirlo! ¡Tal vez todos lucen tan lindos como yo! Willy, eres demasiado modesto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Branch? ¿Acaso... eres tú? Oh, hola, retoñito. Esto es una sorpresa, ¿no lo crees? ¡Wow! ¡Branch, estás que ardes! ¡Es increíble! Si tú lo dices, tú te ves tan lindo como siempre, retoñito. Pero... ¿No te ves muy feliz del todo? ¿Acaso algo anda mal? Bueno, ah... En realidad, no. El fuego no es un elemento muy amigable, ¿sabes? Yo soy un elemento de la tierra. Estoy acostumbrado a hacer las plantas crecer, dar vida. El fuego es destrucción. Completamente al opuesto a mí. Además, cuando desperté esta mañana, mi invernadero estaba en llamas. Lo perdí todo, así que... Debo iniciar desde cero. Este no ha sido mi día. Oh, no te preocupes, Branch. Estoy seguro que pronto volveremos a la normalidad. ¡Ay, ay, 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 mi manita! No quiero lastimar a los que amo. Ya no más. Odio esta maldición. Supongo que Branch tiene razón. ¿Prefiero mil veces su viejo aspecto a que se incendie todo a su alrededor? Pensé que este cambio de imagen sería divertido. Pero no todos están disfrutando esta maldición. Yo era un libro de historia, pero de la nada me volví un pañal lleno de... Yo era un contenedor de la sustancia más tóxica del planeta. Y de la nada me volví un humano guapísimo. Si esto es así, ojalá que esta maldición termine pronto. Aunque estaba disfrutando verme tan lindo. Willy, ya deja de ser tan vanidoso. ¿Ah? Esa esencia. ¿Chocolate? ¿Con caramelo y café? De la nada percibí este aroma. Y de alguna manera puedo rastrearlo con mi nariz. Dato curioso. Las tazas tienen un agudo sentido del olfato. Aguarrás del bueno. ¿Qué diablos estás haciendo, pedazo de burro? ¡Aléjate de mí! Pero que huele tan bien. No lo sé, pero ese aroma es fami... ¡Qué molestia! Tener cuello se siente extraño. Supervisor Dopio... Supervisor Dopio... ¡Ay! ¡Ay! En cualquier presentación es guapísimo! ¡Ay! 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 ¡Ay, William! Pregunta número 3. Si el supervisor Dopio fuera un postre, ¿cómo luciría? Creo que ya la pregunta fue contestada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!